Y para hablar de esta crisis, nos acompaña en la noche de hoy Juan José Almeida, él es periodista. Gracias Juan José por estar con nosotros. Muchas gracias por conviarme el nombre, pero no te preocupes. Juan Juan. No, no pasa nada. Juan Juan, cierto. Y César Paz, ex agente del FBI, experto en seguridad. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. También tenemos vía Skype desde Panamá a nuestro colega también, Dustin Guerra, director de noticias del diario de Panamá América. Buenas noches, Dustin. Gracias de nuevo por estar en A Mano Limpia. ¿Qué tal? Buenas noches, Luciana. Buenas noches a los colegas. Dustin, ¿qué reacción ha tenido el gobierno panameño luego que Corea dijese y pidiese la liberación del barco y de su tripulación? Bueno, hace tan solo unos cinco minutos el gobierno panameño emitió un comunicado oficial donde está negando formalmente la visa a los dos funcionarios norcoreanos que estarían llegando a Panamá en las próximas horas y que en principio, horas de la tarde, la Cancillería le iba a dar la oportunidad de venir y le iba a otorgar la visa. Bueno, hubo un cambio radical en la decisión y hace tan solo algunos minutos el gobierno, un comunicado de la Presidencia de la República, confirma que se le va a negar la visa a estos funcionarios norcoreanos y que van a esperar que sigan las investigaciones a través de la ONU, que son datos bastante relevantes a esta hora de la noche. Bueno, así como esos datos relevantes, fue sorpresa incluso acá en Miami la presencia del vicecanciller cubano el fin de semana. ¿Por qué hasta hoy fue que se conoció los trámites que impulsaba el vicecanciller allá en Panamá con este barco? Ha habido mucho hermetismo en cuanto a lo previo antes de que se detectara que este barco llevaba en su interior armamento bélico. Lo cierto que podemos confirmar también a esta hora es que el próximo 5 de agosto estará llegando a Panamá la Comisión de la ONU con especialistas a encargarse de las investigaciones. La Cancillería ha estado también muy reservada en toda la información que ha estado dando. Durante todo el día estuvieron precisamente los medios de comunicación y muchas reacciones internacionales sobre esta visita que se dio durante el fin de semana, casualidad o puntualmente por este caso de ribetes internacionales y que por supuesto tiene una repercusión en cuanto a la paz mundial. Gracias, Dustin. César, Estados Unidos dijo que iba a cooperar, pero que va a llamar a Cuba para que hable de este barco. ¿Qué pretende con esa llamada? Pero pienso que Estados Unidos está en una posición muy buena en este momento. Está poniendo a Cuba para que responda oficialmente por qué este armamento bélico se encontraba en este barco norcoreano. Sabemos que Corea del Norte no puede negociar o no puede transportar, no puede negociar en lo que armamento bélico se refiere por ciertas restricciones que tienen ya que están buscando armas nucleares. Ahora, pienso también y me gustaría añadir que esta no es una coincidencia, lo que capturan este barco, no es una coincidencia. Hay entes estadounidenses y también de otros países, entes de inteligencia, que ya tienen información sobre estos barcos que están continuamente involucrados en tráfico de armamento, en tráfico de drogas. Esto no es nada singular en naturaleza, esto es algo muy común. Es más, este barco ha sido parado en muchas ocasiones, ha tenido problemas en el pasado. Sabemos que a través de EPIC, el Paso Intelligence Center, el Centro de Inteligencia del Paso, ellos guardan junto con el Centro de Inteligencia Marítimo que está aquí en Miami, comparten inteligencia y siempre hacen investigaciones y seguimientos de este tipo de embarcaciones que han tenido ya problemas en el pasado. Pero a fin de cuentas, no las declararon. Juan Juan, ¿eran usuales este tipo de armamento y causas suspicaces, aunque estén obsoletas, que las lleven a reparar o no? Yo pienso que no, yo pienso que no. De hecho, muy cerca de la casa de Raúl Castro en La Habana, más o menos a dos kilómetros, en un reparto pequeña urbanización llamada Barbosa, ahí se puede ver este tipo de armamento. Y bueno, obsoletas es un punto de vista bastante relativo porque el SR-71, o sea, el Brown Bear, es del siglo pasado también. Entonces, no, 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 yo pienso que no hay ninguna coincidencia en ese tipo de cosas. Es una práctica bastante habitual. Ahora, ¿por qué no declararon las armas si las iban a reparar? A ver... Además, estaban negociando, añado el elemento de que estaban negociando el sábado el vicecanciller en Panamá. Sí, no, y las relaciones, la comunicación a más alto nivel entre Cuba y Norcorea son bastante fluidas y bastante conocidas. Hace poco estuvo uno de los principales dirigentes de Norcorea, por allá por La Habana. Él, 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 no sé, él... ¿Qué te estaba diciendo? Me estábamos hablando del elemento que estaban... ¿Por qué no declararon las armas? Ah, te decía. Y por qué estaba el canciller, el vicecanciller el sábado tratando de que las liberaran. Y quería agregar que la ley marítima recoge que, por supuesto, todo aquello que no sea declarado en la barca de redundancia, en la declaración de embarque, todo lo que no esté es ilegal. Entonces, por supuesto, es una práctica, como decía el caballero, es una práctica ilegal. Ahora, Dustin, ya dijeron que iban a presentar cargos contra la tripulación y que el barco y las armas iban a estar a manos de las Naciones Unidas. ¿Qué procede con la tripulación? ¿Dónde está? La tripulación se encuentra todavía en una antigua base militar. Es importante mencionar, Luisiana, y amigos, colegas, que ya le formularon cargos a los tripulantes de esta embarcación. Los cargos son delitos contra la seguridad colectiva. Eso lo confirmó la Procuradora General de la Nación, Ana Belfon, y también el mismo fiscal Javier Caraballo. Otro elemento importante que creo que hay que destacar a esta hora es que el ministro de Seguridad, José Raúl Molino, ha insistido durante todo el día, que más allá de que sea armamento bélico obsoleto... Bueno, y vamos a escuchar, disculpa que te interrumpa, porque tenemos justamente las declaraciones de José Raúl Molino, el ministro de Seguridad Pública. Debo decir que me sorprendió muchísimo el comunicado de La Habana, porque definitivamente entiendo ahora, como entenderá todo el que haya seguido este caso, por qué la reticencia del capitán del buque en cooperar, por qué los variados intentos de amotivamiento de la tripulación desde el día miércoles en que esta nave está arrestada por orden de la Fiscalía de Drogas, porque esas armas, esa cantidad de armamentos están escondidas, no declaradas en el conocimiento de embarque debajo de toda esa cantidad enorme de sacos de azúcar morena. Y definitivamente, como abogado marítimo que soy, lo que no está consignado en un conocimiento de embarque a través de los documentos propios del Bill of Lading, como se llama en inglés, o es contrabando o es materia ilícita. Juan Juan, tú que conoces internamente el gobierno cubano, ¿qué podrían estar pensando ahorita? ¿Qué estrategia pudieran estar planificando? A ver, yo pienso, y eso por supuesto, estamos en el mundo, en el terreno de la especulación, yo pienso que en algún momento estuvieron pensando en buscar tres o cuatro generales o coroneles o de algún alto mando militar, de estos que están bastante descontentos, y hacer un chivo expiratorio, como el año 89, el caso Ochoa, sancionarlos, fusilarlos, o qué sé yo, algún tipo de ese tipo de salida. Evidentemente no pudieron, y la prueba más clara es la declaración del MinREX. Si te fijas, en el último párrafo, tiene una errata, ponen, dice allí, donde dice ello, ello, perdón, tiene tres L en vez de dos, y entonces eso evidentemente sugiere, bueno, te puedo decir que el equipo de redacción del periódico Grama es profesional, entonces, y más en un tema de una nota de prensa, no se iría esa errata, es prácticamente absurdo, así que eso fue algo urgente. Pongan esto, dale, para salir del tema. En el 89 tenían la posibilidad de que no existía el Internet, las noticias no corrían tan fácil como hoy, pero hoy las cosas, las condiciones... Entonces, esperaremos generales destituidos, detenidos. Sí, sin duda sí. Ahora, la salida diplomática, César, y con Estados Unidos a la cabeza, luego que Martínez le ha dicho, es la ONU la que decide. ¿Qué se puede esperar? Esperamos que la ONU realmente dé un paso adelante y ponga, no solamente saquen al mundo entero a conocer que esto está sucediendo y que este no es un caso insólito. Justamente el hecho, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero no solamente el hecho de que el capitán de la nave, el capitán de la nave sabe absolutamente todo lo que pasa con su nave. En cuestiones marítimas, y he hecho operaciones marítimas yo durante mi trabajo, el capitán de la nave sabe absolutamente todo lo que pasa ahí. Lo mismo la tripulación. Si el capitán de la nave supuestamente tuvo un ataque al corazón y luego de eso un intento de asesinato, el intento de asesinato indica conocimiento de culpabilidad. De modo que esperamos que Estados Unidos, quien está asesorando a Panamá y que más que seguro tenía ya conocimiento de lo que estaba pasando a través de EPIC y del Centro Marítimo de Inteligencia, aquí en Miami, estaban asesorando ya y ayudando a que localicen e intercepten esta nave que salió de Rusia en abril 12. Y además de eso, la cara del gobierno cubano, pues también ahora se queda un poco deslucida. Digamos que Cuba en estos momentos si pone un circo le crecen los enanos. Porque, nada, fatal, va mal. Bueno, mucha tela que cortar todavía. Gracias por estar con nosotros, Juan Juan. Ay, gracias. Muy traiciono el subconsciente, como Juan José. Y nada, te invito a mi programa de radio donde comparto espacio con la mejor y más bella periodista del mundo. Ah, bueno, fabuloso. Hablaremos de Venezuela, pues, que es mi especialidad. Gracias, César, y gracias, Dostin Guerra. Amigos, hacemos una pausa. Ya al regreso, la explosión inesperada de varios teléfonos celulares increíble. Han provocado graves daños a sus propietarios. Y más adelante, la lista de las 10 profesiones más estresantes en todo el mundo, la de periodista, por cierto. Ahora le dejo la crisis provocada por la portada del más reciente número de la revista Rolling Stones. Vean quién está en la portada. La popular revista Rolling Stones dedicó la portada de su más reciente número al terrorista sobreviviente de los atentados en Boston, y a Jajar Sarnayev, lo que ha provocado una ola de protestas a nivel nacional y hasta su retirada de la venta en una gran cadena de farmacias. Rolling Stones ha provocado polémicas con sus portadas históricamente, como cuando presentó a John Lennon desnudo o a la cantante Britney Spears en ropa interior. Pero es la primera vez que provoca un escándalo ligado a un acto terrorista.